Es impresionante la cantidad de radios que nos retransmiten en la provincia de Córdoba. Son 14 de Cadena Melodía, que es el sur de la provincia, y en el norte hay otras 6 localidades más. Son 20, más las 14 de acá al Partido de la Costa, es un montón. Estamos muy contentos, así que gracias a las radios que nos retransmiten a través de radionoticiasweb.com.ar, que es la página de la radio. Se levanta de un server especial, porque si no se saturaría, y nos retransmiten en todos lados, así que estamos felices con este Radio Deliria. Ahora, si Dios quiere, en marzo, el primer lunes de marzo, arrancamos con el nuevo programa de tele. Hasta que el canal nos ponga la primera promo, no podemos decir nada, así que no decimos nada. Pero seguramente el primer, yo creo que el primer lunes de marzo ya arrancamos con todo, a la madrugada de nuevo. Va a ser un formato parecido, pero con muchas cosas más nuevas de lo que hacíamos en C5N. Y bueno, van a ir todos los artistas invitados que iban siempre. Estamos poniéndole todo ya, yo no doy mapa, porque de lunes a viernes son 6 horas por día de reunión de producción, poniéndole para que salga todo bien y bueno, viene marchando bien. Y acá, todos los fines de semana, hasta el segundo fin de semana de febrero, traemos invitados, como hoy, bueno, recién se fue Nazarena Motola, un genio que vino con la gente de Family Circus, en donde está actuando él. Se quedó charlando con nosotros, ya está subido, los que lo quieran ver, en el Facebook de Radio Noticias Web. Nico hizo el video de toda la nota, así que está subido ahí, lo hizo en vivo y ya quedó ahí. El fin de semana que viene tenemos otra invitada especial y una entrevista telefónica con una de las divas número uno de la República Argentina. Así que nada, la idea es traer así figuras, no sé si el que viene o el otro, porque el que viene, yo tengo la conducción del festival de mi ciudad para la TV pública, este es el segundo año. Bueno, quizás si puedo conseguir un vuelo para ir a Villa María ese día, vengo a hacer el programa y me vuelvo a Villa María a hacerlo del festival. Si no llego a conseguir un vuelo, yo tengo que estar 11 y media de la noche allá. Viene todo el equipo, menos yo, y yo voy a hacer salida por teléfono desde allá. El programa entero por teléfono y los chicos desde acá. Y allá vamos a salir con Soledad Pastoruti, quizás con Maluma, ellos todos en vivo para Radio Noticias Web, así que eso es un golazo. Justo la noche del sábado es una de las noches más fuertes del festival. Así que bueno, y el otro fin de semana, creo que el colombiano ya produjo el invitado, que viene acá porque justo está por la zona, así que también es muy conocido y va a hacer reír mucho a la gente. ¿Y cómo te llevas con esto de peatonal? Antes era playa, ahora es peatonal. Me encanta el peatonal, porque viste que la gente se para acá, se amontonan todos a ver el programa. Recién que estuvo Nazareno se amontonó todo el mundo a ver el programa. Y además tenemos la estrella acá, mirá, ahí está. Que él está quietito ahí, Ramón, fíjate. Ramón, mi perro, que se queda, viene todos los veranos con nosotros, ahora está tranquilito este verano. Ya tuvimos, el verano pasado tuvimos un par de inconvenientes, porque a Ramón le gustan los cables. Así que bueno, la radio sufrió la pérdida de un par de cables, que tuvimos que reponer después. Tuqueado igual, ¿no? Sí, Ramón, mirá, hoy estuvo en la playa, fuimos a Punta Médanos, corrió toda la tarde, por eso está tranquilito así, si no es muy activo Ramón. Pero bueno, estamos felices, a mí la peatonal me encanta, me encanta el contacto con la gente, soy feliz haciendo esto, así que la pasamos bárbara.